El programa Radio La Voz de Nevada es propiedad y producido por Miguel Barrientos. Las opiniones expresadas por sus conductores e invitados son de su propio criterio y no reflejan la opinión de la gerencia de esta estación o sus anunciantes. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Radio La Voz de Nevada, una producción del Concilio Hispano. Radio La Voz de Nevada es un programa con información de lo que sucede en la política y cómo nos afecta a nosotros los hispanos. Les presentamos a líderes de agencias comunitarias y empresarios que están sirviendo a nuestra comunidad. Los hispanos ya somos más de 750 mil en población con una contribución anual de 21 mil millones de dólares anuales a la economía del sur de Nevada. Los hispanos estamos creciendo y también es muy importante estar informado y saber de los asuntos políticos que nos afectan a nuestra familia y a nuestra comunidad. Manténgase informado escuchando Radio La Voz de Nevada aquí en la 1460 AM y en radiolavozdarabada.com. Y ahora con usted el anfitrión de este programa. El anfitrión de este programa es un programa de la reforma migratoria 2021. Hoy, 22 de septiembre del 2021. Dentro de la programación de Radio La Voz de Nevada que se transmite de lunes a viernes por esta estación con diferentes temas cada día. Radio La Voz de Nevada es producido por el Concilio Hispano que dirige Miguel Barrientos. Muchas gracias por el favor de su sintonía. También nos puede escuchar por internet en www.lavozdenevada.com. www.lavozdenevada.com. Para cualquier comentario o pregunta pueden llamar al 702-876-1087. 702-876-1087. Gerber, muy buenos días y muchas gracias por tu valerse ayuda contestando las llamadas. Este programa es el número 32 de la reforma migratoria 2021, el cual tiene como objetivo impulsar la reforma migratoria y aquí estaré hasta que pase en este año o a más tardar a principios del 22. Porque si no es así, tendremos que esperar muchos años más. Porque ahora es la gran oportunidad si los demócratas quieren. Está en sus manos. Porque tienen mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado con el voto de Kamala Harris hay mayoría. Y tienen además la presidencia. Por ahora, tengo una mala noticia. Aunque todavía no termina todo. El pasado 19 de septiembre, la parlamentaria del Senado, Elizabeth McDonough, una figura no partidista encargada de interpretar las reglas del proceso legislativo, determinó que los demócratas no pueden incluir su reforma migratoria en un plan de gasto social de 3.5 billones de dólares que quieren aprobar en solitario y sin los republicanos. Más adelante voy a hacer un poco de historia de lo que ha pasado desde el 10 de agosto hasta el día 19 de septiembre. A partir de las 8.45 tendremos el noticiero La Voz de Nevada con Lupita Humildad y Alejandro Orozco. Escúchenlo. Es un noticiero muy interesante. Tiene noticias actualizadas. No son noticias viejas. Y les recomiendo que lo escuchen. Tendré como invitados a Rico Ocampo, organizador de Make the Road Nevada, quien está en D.C., en Washington, y participó ayer en una marcha que se llevó a cabo precisamente en esa ciudad. Y además es un dreamer. También estará Astrid Silva, dreamer ampliamente conocida, y pertenece también al grupo Dream Big Nevada. Para saber de ambos, su reacción es sobre la decisión de la parlamentaria. También les quiero informar que el Día de Muertos que se lleva a cabo en el Spring, Spring Preserve, ahora nuevamente abre sus puertas, porque el año pasado no lo pudo hacer por la pandemia, y se llevará a cabo del 5 al 7 de noviembre, de las 5 a las 9 p.m. La venta de boletos en el Spring Preserve ya está, ya está, pero solamente se van a hacer en línea. Y en línea tendrán que entrar al sitio de springsperserve.org. O sea, no va a haber venta de boletos en taquilla. Y el costo de los boletos es adultos, 12 dólares, y niños de 3 a 17 años, 8 dólares. Menores de 2 años es gratis. Así es que este año va a haber ahora sí el evento del Día de Muertos en el Spring Preserve. Repito, del 5 al 7 de noviembre, y la venta de boletos solamente en línea en springsperserve.org. Ok, bueno, como ustedes saben, el pasado 10 de agosto, el Senado aprobó el plan de infraestructura de Biden de 1.2 billones de dólares, y todavía siguen esperando la votación final en la Cámara Baja. El 11 de agosto, el Senado, liderado por los demócratas, aprobó un anteproyecto de ley en una votación de 50 a 49 sobre un plan de inversión de 3.5 billones de dólares en infraestructuras humanas. El 24 de agosto, los demócratas de la Cámara de Representantes aprobaron una resolución presupuestaria de 3.5 billones y avanzaron en el proyecto de infraestructura de 1.5 billones. Y, pues, el pasado viernes, 10 de septiembre, los demócratas señalaron ese día que, pues, arrancaron los días cruciales en los que se sabrá si la reforma migratoria podrá incluirse en el proceso de reconciliación presupuestaria y así poder abrir una vía a la ciudadanía para millones de inmigrantes y encararon el reto con optimismo. Eso fue el 10 de septiembre. Entonces, ese día, los demócratas y los republicanos presentaron sus argumentos a la parlamentaria Elizabeth McDonough, quien interpretaría las reglas del proceso legislativo. ¿Y qué pasó? Bueno, pues, el pasado 19 de septiembre, la parlamentaria del Senado, Elizabeth McDonough, una figura no partidista encargada de interpretar las reglas del proceso legislativo, determinó que los demócratas no pueden incluir su reforma migratoria en un plan de gasto social de 3.5 billones de dólares que quieren aprobar en solitario y sin los republicanos. Bueno, más adelantito vamos a hablar acerca de las alternativas. Yo por eso dije al principio que, pues, es una mala noticia, pero por ahora. Entonces, parece que hay todavía esperanza. Y repito, si no aprovechan los demócratas que tienen mayoría en el Congreso, en la Cámara de Senadores, con el desempate de la vicepresidenta Kamala Harris y el presidente que es demócrata, está difícil, ¿no?, que después llegue a pasar porque vienen las elecciones intermedias y nadie garantiza que los demócratas nuevamente tengan el control en las dos cámaras y sería mucho más difícil, porque ahorita los republicanos definitivamente no quieren saber nada de una reforma migratoria, tanto en la Cámara de Representantes como en la de Senadores. De otra manera, ya hubiera caminado cualquier propuesta que han metido y que, de hecho, la única propuesta que hasta ahorita han pasado son las de los Dreamers y las de los del TPS. Y también ahí está, ahí está detenida. ¿Por qué? Porque se está esperando lo de el famoso reconciliación presupuestaria. Después del noticiero, vamos a hablar con dos Dreamers. Uno que estuvo ayer en una marcha que se hizo, que sí me asombró, porque fue de un día para otro que se organizó y, de acuerdo a las imágenes que pasaron en la televisión, fue mucha gente. Entonces, Rico Ocampo nos va a hablar acerca de lo que se está hablando ahorita ya en Washington y cómo estuvo lo de la marcha. Y también Astrid Silva, que también, bueno, yo digo que es ampliamente conocida aquí en Las Vegas y a nivel nacional, también nos hablará sobre sus reacciones. O sea, ¿qué piensan? ¿Qué creen que pueda suceder ahora? Si todavía creen que pueda haber una reforma migratoria. Entonces, eso lo comentaremos, esperaremos esas llamadas después del noticiero y de los comerciales. Y les repito que el Día de Muertos nuevamente se va a llevar a cabo en el Spring-Trocer del 5 al 7 de noviembre, de las 5 a las 9 p.m. Y la venta de boletos solamente es por en línea, en el Spring-Trocer.org. Así es que, bueno, vamos rápidamente al noticiero, los comerciales y regresamos a las 9 de la mañana. Gracias. Los latinos, los latinos, en camino para los Estados Unidos. Entérese de lo más importante que sucede para la comunidad hispana de Nevada en el noticiero La Voz de Nevada, que llega a usted esta mañana por cortesía de Roberto Stacochop, la abogada Jenny Lee y por Silver Summit Health Plan. Ahora, Lupita Humildad y Alex Orozco tienen las noticias en su idioma. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Radio La Voz de Nevada. Soy Lupita Humildad y le tengo las noticias este miércoles 22 de septiembre. La crisis de los migrantes haitianos del río en Texas sigue causando estragos en varios niveles de la administración de Joe Biden. Este martes, el secretario de Homeland Security, Alejandro Mayorkas, compareció ante un panel del Senado en donde se refirió a las imágenes que han dado la vuelta al mundo, en donde oficiales a caballo rodean a los migrantes para capturarlos y dijo Hemos comenzado una investigación bajo mi dirección. La Oficina de Responsabilidad Profesional está a cargo. También hemos alertado al inspector general acerca de los hechos y he indicado a la Oficina de Responsabilidad Profesional que tengan en el lugar a elementos bajo su cargo las 24 horas. La crisis inició cuando en Ciudad Acuña, en Coahuila, con apenas 200 mil habitantes, se reunieron más de 16 mil haitianos que a lo largo de tres semanas han estado cruzando el río para internarse en los Estados Unidos. Situación que no se puede entender sin la colaboración o por lo menos la omisión del Gobierno de México. En el área de Body Flat, cerca de Gardenville, en Nevada, ocho agencias lograron el decomiso de más de 60 mil plantas de marihuana que eran cultivadas en 160 casas sombras, en las que se utiliza la mano de obra de decenas de nacionales chinos. El plantillo que se extendía sobre 22 acres operaba en forma completamente libre a la vista de todos, utilizando técnicas de cultivo que permitían un crecimiento acelerado de la cannabis. Si bien en Nevada el consumo de esta hierba para uso medicinal y recreativo es permitido, su cultivo está seriamente regulado y en el caso de estos 160 invernaderos, las autoridades consideraron especialmente peligrosas las condiciones en que estaban los trabajadores al lugar. Al ejecutar la orden de registro, se detuvieron 80 personas para contestar preguntas y dos de ellas fueron arrestadas. Se considera que la droga hubiera tenido un valor en el mercado de varios millones de dólares. El Servicio Forestal de los Estados Unidos anunció que varias áreas dentro de parques nacionales estarán cerradas por lo menos hasta el 31 de diciembre para dar oportunidad de trabajar a los equipos que combaten el Calder Fire. Señalan que las cuadrillas están utilizando equipo pesado para la contención del fuego, así como para la estabilización de los suelos, y es más seguro para los visitantes no acudir al lugar, pues el incendio aún está activo y bien podría verse atrapados por el mismo. Las áreas cerradas al público se encuentran claramente indicadas en los mapas del Servicio Forestal, mismos que puede usted consultar en nuestras plataformas digitales. Este espacio informativo es una cortesía diariamente de Roberto's Taco Shop, la mejor comida mexicana que usted encontrará en Nevada, California, Silver Summit, Hell Plant, y la abogada Jenny Lee, una experta en temas de inmigración y accidentes. Le tengo más noticias. La Biblioteca de Norte Las Vegas se suma a la celebración del mes de la herencia hispana, poniendo a disposición de los visitantes una gran cantidad de títulos, tanto en castellano como en inglés, relacionados con temas de autores de varios países latinoamericanos y del Caribe. La biblioteca se encuentra en el 2250 al norte de Las Vegas, y está abierta de 10.30 de la mañana a 8 de la noche. Este martes, la Junta de Comisionados del Condado de Clark entregó un reconocimiento a Justin Goop, quien es fundador de una organización que se llama Las Vegas Ayuda, y fue él quien aportó los recursos necesarios para enviar a un laboratorio de Texas los indicios que estaban guardados en el caso del asesinato de Stephanie Isaacson, ocurrido en 1989. Los detectives de la Policía Metropolitana guardaron este material, pero en esa época no existían las técnicas para identificar el DNA que hay en este tiempo. El financiamiento otorgado por Google permitió, con una porción muy pequeña del DNA, identificar como asesino a Darren Markhand, quien murió tras las rejas hace nueve años. La conclusión del caso permite a los padres de la niña, que en ese entonces tenía 14 años, saber que no hay un asesino libre. La Junta de Comisionados del Condado de Clark declaró la desinformación sobre el COVID-19 como una crisis de salud. La votación fue de cinco votos a favor y dos en contra. Los comisionados que votaron contra la medida fueron la presidente Marilyn Kirkpatrick y el comisionado Jim Gibson, quienes dijeron tomar esta postura por no propiciar otra serie de teorías de conspiración, en donde quienes se sientan afectados digan que se les está prohibiendo la libertad de expresión. La resolución, como era de esperarse, provocó el descontento de algunos de los asistentes, aficionados a defender teorías tanto erróneas como absurdas acerca de los efectos de las vacunas, mismas que han sido causa de miles de contagios y muertes. Los comisionados buscan con esta medida que las instituciones informen de manera contundente y precisa a la población para evitar así la renuencia a acudir a protegerse del virus. Los Golden Knights anunciaron que de nuevo se permitirá el acceso de espectadores a sus prácticas, que comenzarán mañana jueves en la Arena City National. El equipo de casa tiene su primer encuentro de pretemporada este domingo a las 7 de la tarde en la T-Mobile Arena, donde recibirán a los Sharks de San José. Quienes deseen acudir a presenciar las prácticas deberán portar cubrebocas y los horarios están publicados en la página del club. Alex Orozco, vamos contigo y el pronóstico del tiempo. Claro que sí, Lupita, con mucho gusto. ¿Qué tal, amigos? Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. 76, eso es lo que marca nuestro termómetro en este momento. El viento sopla a 4 millas por hora en Las Vegas. Seguiremos en un día miércoles con cielo bastante despejado. Nada de probabilidad de lluvia y durante la madrugada la temperatura se va a ir a los 71. Mañana jueves vamos a ver cómo el termómetro alcanza a los 95. Y así el viernes va a estar por los 94. En general, nos vamos a ir casi de aquí a mediados de la próxima semana con temperaturas entre los 94 y los 95, más propias de esta época del año. En Rino marca el termómetro 56 grados. La humedad relativa en el ambiente está en el 41%. El viento está soflando en las 5 millas por hora. Hoy la máxima deberá de alcanzar los 83. Y veremos la llegada de nubosidad, especialmente después de la 1 de la tarde. Nubes que no traen precipitaciones. La madrugada traerá al termómetro los 48 grados. Y para mañana jueves, un día más bien nublado, con una máxima por los 79. De ahí, ya para el viernes se va a ir el termómetro a los 83. Seguiremos con algunos medios nublados. Y veremos un sábado muy despejado. Y la temperatura por los 86 grados. Este es el pronóstico del tiempo. Yo me encargo de que sea preciso. Usted encárguese de que sea útil. Tenga usted un excelente día. Regresamos mañana con más noticias. Contáctenos en redes sociales. Esto es algo de lo más importante que ha sucedido para la comunidad hispana de Nevada. Y usted se enteró en el noticiero La Voz de Nevada. Que llegó a usted esta mañana por cortesía de Roberto Stacochop. La abogada Jenny Lee. Y por Silver Summit Health Plan. Le esperamos mañana con más información. Gracias por escuchar a Radio La Voz de Nevada. El programa que mantiene a nuestra comunidad bien informada. Radio La Voz de Nevada es una producción del Concilio Hispano Media Group. Regresamos después de sus anuncios de nuestros patrocinadores. Con tanto que se habla de política y la reforma migratoria, mucha gente puede estar confundida. Atención familias que desean solucionar su situación migratoria y tener un estatus legal en este país. Ahora es el momento de preparar su caso para la oficina de inmigración. No sea otra víctima de promesas falsas que le hacen perder su tiempo y dinero. La abogada Jenny Lee tiene experiencia en casos difíciles de inmigración y está lista para ayudar a muchas familias a solucionar su situación legal migratoria. Para iniciar su caso, llame hoy y haga su cita con la abogada de inmigración Jenny Lee. Aquí se le dice si existe la posibilidad de solucionar su situación migratoria o no. Ahora es el momento de preparar su caso. Hablamos español. Llame hoy a la abogada Jenny Lee al 702-537-0007. 702-537-0007. 702-537-0007. Andrés Mendoza, el mitotero de Las Vegas, te invita a acompañarnos cada lunes a partir de las 8.30 a las 10 de la mañana. Mitote matutino. Entérate del acontecer local, noticias, eventos, programas y servicios de interés comunitario. ¿Quiénes son nuestros líderes? ¿Quiénes están trabajando? ¿Y quiénes están nomás mirando? Entérate del mitote matutino. 1460 AM Radio La Voz de Nevada. El mitote matutino es presentado por TOW GUYS ORO AUCTION. La mejor subasta pública de vehículos en el estado de Nevada. Usted puede venir a inspeccionar los vehículos jueves y viernes, cerrando apuestas cada viernes a las 4 p.m. Localizado al 3850 Lucy Road. Visítenos en towguysoroauction.com. Fácil registro y fácil de participar. TOW GUYS ORO AUCTION. Al celebrar el mes nacional de la herencia hispana, el sheriff Joe Lombardo reconoce y honra a los oficiales de policía, maestros, trabajadores de salud y socorristas de herencia hispana. Joe Lombardo sabe que la diversidad de nuestra gente y los valores compartidos son los que hacen grande a Estados Unidos. Mientras reflexionamos sobre la importancia del mes de la herencia hispana, celebremos nuestra diversidad y nuestra responsabilidad compartida de brindar una mejor educación, comunidades más seguras y una mejor calidad de vida para todos los residentes de Nevada. Pagado por Lombardo para Gobernador. Roberto's Taco Shop es la comida mexicana que te gustará. Viene a celebrar el sabor. Selección fresca de platillos veganos. Amigos, ustedes saben que el desayuno es la hora favorita del día. Y nada es al espacio ni apetito como el Big Breakfast Burrito de Roberto's Taco Shop. Mmm, ya lo estoy sabriendo. Rabudante huevo, tocino crujiente, papas tostadas envuelto en una tortilla calientita de harina. Y por si fuera poco, una bebida refrescante. Esto es maravilloso. Visítenos y sea uno de nuestros respetes en el mejor. Roberto's 24 Hour Taco Shop. 50 ubicaciones sirviéndole a usted. Roberto's Taco Shop es la comida mexicana que te gustará. Y ahora regresamos con lo mejor del programa para la comunidad hispana. Radio La Voz de Nevada. This is for, this is for, los latinos, los latinos. En camino para los Estados Unidos. Tú es. Educando la oportunidad. And the free. Y el sueño americano de verdad. America Dream. This is for, this is for, los latinos. Gracias por continuar con nosotros. Gracias, gracias. Y bienvenidos nuevamente a su programa, La Reforma Migratoria. Gracias, gracias, Herbert. Y bueno, como dije al principio, tendremos como invitados a Rico Ocampo, organizador de Make the Road Nevada, quien está en D.C. y participó en una marcha llevada a cabo ayer. Y además es un dreamer. Rico, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, aquí ya es tarde, pero muy buenos días para toda mi familia y gente en Las Vegas. Así es. En Washington ya son tardes, ¿verdad? Prácticamente. Pues gracias por aceptar la invitación. Y pues quisiéramos que nos hablaras un poquito de lo que está sucediendo allá en Washington. Bueno, sí, aquí en Washington lo que estamos haciendo es que nos reunimos con varias organizaciones. Ayer tuvimos una marcha de 10 mil personas en Washington, D.C., exigiendo a los miembros del Congreso que se enfoquen en la reforma inmigratoria para este año y que no se olviden de los inmigrantes, especialmente los familiares que los votaron cuando corrieron para sus oficinas, para sus posiciones. Nos prometieron una reforma migratoria. Aquí estamos para recordarles. ¿Cuál fue tu sentimiento cuando supiste de la resolución de la parlamentaria? Bueno, como sabemos, cuando oímos sobre la decisión, obviamente es un paso atrás que nos dio, pero nosotros todavía estamos moviendo adelante. Todavía hay varias opciones y vamos a contar con líderes como el senador Schumer. También vamos a contar con el apoyo de nuestras senadoras aquí en el estado de Nevada, con la senadora Carson Cortés Masto y la senadora Jackie Rosen para que nos ayuden en este proceso. ¿Qué consideras? ¿Cuáles son los caminos ahora que habría que seguir? Porque la verdad, pues hubo mucha decepción en la gran mayoría de la población. No saben exactamente qué pueda suceder, qué se puede hacer, qué acciones tomar nuevamente por parte precisamente de los legisladores. Si esto ya terminó o sigue adelante, no sé. ¿Qué es lo que seguiría entonces en todo caso? Sí, bueno, ahorita lo que sabemos, lo que está pasando es las opciones alternativas. Se puede contactar a la parlamentaria otra vez con otra propuesta. Sabemos que cuando la parlamentaria nos contó sobre su respuesta, fueron por varias razones. Ahora tenemos confianza que los senadores, el senador Schumer y todos los senadores de Nevada que se van a reunir otra vez y van a intentar hacer otra ronda de plástica. Si eso no se cumple, vamos a tener otras alternativas como mover el día de registro en donde alguien se puede aplicar para hacer residencia. Creo que el año de los 70 ahorita estamos mirando si podemos mover ese año al 2011. ¿Podrías explicar un poquito más eso? Sí, bueno, sabemos ahorita que si alguien ahorita quiere aplicar para su residencia, por ejemplo, hay varias fechas obviamente que son parte de las leyes, ¿verdad? Y si alguien ha estado aquí en los Estados Unidos, hay que decir antes del 2011, ellos en esa situación va a abrir la puerta para 6 millones de personas que puedan aplicar para la residencia. Ahora, nosotros queremos el plan en donde cubre los dreamers, en donde cubre los trabajadores esenciales, en donde cubre a las personas que tienen TPS y también a los trabajadores agrícolas. Ese es el plan en donde nosotros queremos y vamos a enfocarnos en ese plan hasta que ya no haya opciones para ese plan. O sea, se está hablando entonces de que se había marcado como los que habían llegado antes del 1970 y ahora se correría la fecha del 2011, pero solamente abarcaría esos cuatro grupos, ¿no? No sería para toda la población indocumentada. Correcto. Y bueno, eso es algo que nosotros estamos mirando cerca. Sabemos que si el año es 2011, eso no dejaría a varias personas o grupos aplicar por residencia, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros estamos tomando en cuenta. Queremos que la reforma inmigratoria afecte a las más personas posibles para que nuestra gente pueda tener ese alivio y la reforma inmigratoria que hemos esperado por los últimos 30 años. No sé si estuviste en la conferencia de prensa de Schumer, ¿sí estuviste ahí cuando se supo el resultado y salió y dio una conferencia de prensa afuera del Congreso? No la pude ver, pero sí leí el statement que dio. Sí. Entonces, sí, nosotros sí estamos al pendiente con todo lo que está pasando ahorita. Ajá, ok. Y como viste, platicanos un poquito sobre la marcha, la reacción de todas las organizaciones que marcharon. ¿Cuál es su ánimo? Entiendo que salieron, pues ahora sí que animados o exaltados por lo que sucedió. Pero platicando con ellos, ¿qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que te dijeron? Sí, bueno, lo que está, lo que, fíjate, ayer aquí había más de 100 organizaciones de varios estados, de Nueva York, Pennsylvania, Connecticut, Arizona, Utah, y todas esas organizaciones trajeron a gente, teníamos más de 10 mil personas que marcharon aquí en la capital y el ambiente fue bien poderoso. Todos estamos unidos, todos queremos una reforma inmigratoria y no nos vamos a ir, no vamos a estar contentos si los demócratas no nos dan una reforma inmigratoria. Nos prometieron una reforma inmigratoria cuando estaban corriendo para su asiento y estamos aquí para decirles, estamos esperando esa promesa. Y en el más pesimista de los casos, que no hubiera una reforma antes de las elecciones y ya viene en el próximo año, ¿qué pasaría? ¿Habría un voto de castigo o qué pasaría? Bueno, nosotros siempre nos estamos enfocando en el plan, en donde queremos asegurar que los grupos que tienen TPS, los trabajadores esenciales, los jóvenes que tienen DACA, que ellos tengan la oportunidad, ¿verdad? Pero en caso que no pase o que no pase una reforma inmigratoria, nosotros no nomás como organización, como desde ese camino, vamos a ir a la comunidad, vamos a ir y vamos a movernos en cómo ellos quieren que nos muevan. Si ellos quieren que, quieren aceptar una reforma inmigratoria que no es ideal, pero es algo, nos vemos, nos vamos a mover en esa dirección. Pero ayer, todas las organizaciones que estaban aquí en Washington, dicen que sí, estamos unidos, estamos unidos en este plan, en donde queremos que todos los grupos, TPS, DACA, grupos, los trabajadores agrícolas, los trabajadores esenciales, que ellos agarren su reforma inmigratoria. Trabajaron durante la pandemia y ya los demócratas y los republicanos no pueden decir que somos esenciales y deportables en la misma sentencia. Entonces, nos vamos a mirar las opciones que tenemos, pero nos vamos a poner las pilas y vamos a estar atentos sobre el plan que está enfrente de nosotros con la parlamentaria. Si eso no funciona, vamos a seguir con el siguiente plan. Y si eso no funciona, vamos a seguir. Pero la cosa es, vamos a seguir, no vamos a parar. Ahora, entiendo que están enfocados en presionar precisamente a los demócratas porque fueron promesas de campaña y tienen que cumplir. Pero en algún momento ustedes no se han organizado de tal manera que también pudieran presionar a algunos senadores republicanos para que cambiaran de su postura y dijeran, bueno, pues sí, vamos a apoyar una reforma migratoria. En ese caso, ¿ustedes no hacen nada para presionar a los republicanos? ¿Algunos en particular? Hoy, te digo hoy que hoy las organizaciones que atendieron la marcha, hoy vamos a tener días, vamos a visitar a todos los legisladores, los miembros del Congreso. Vamos a empezar a tener citas con ellos ya en una media hora hasta todo el día. Y vamos a tener juntas con ellos, van a tener juntas con miembros que son directamente afectados, van a oír su historia. No nomás tenemos juntas con demócratas, tenemos juntas con republicanos, con independientes, y queremos asegurar que cada persona que nos quiera oír, que nos quiera tomar esa junta, vamos a tomar esa junta con ellos para convencer que pasen una reforma migratoria, no importa si son republicanos o demócratas, si nos dan una junta, ahí vamos a estar y vamos a platicar sobre los beneficios que la comunidad indocumentada nos va a dar a este país. ¿Y ustedes han desde claro algún legislador republicano, ya sea representante o senador, que mira con buenos ojos que vieran la reforma migratoria? ¿Han detectado algunos de ellos? Bueno, de ahorita nosotros no hemos detectado a un senador republicano que esté a bordo de una reforma migratoria, así como el senador Padilla de California o como el senador Schumer de Nueva York, pero de todos modos nosotros todavía vamos a tomar esa junta porque creemos que cuando alguien oye las historias de los trabajadores TPS, de los trabajadores esenciales, nosotros sí pensamos que se puede cambiar, se puede cambiar el corazón, se puede cambiar la mente o se puede empezar a cambiar el corazón y la mente y con eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Es que oigan las historias de todas las personas que son indocumentadas porque somos muchos y merecemos una reforma migratoria, o sea, hemos esperado muchos años para esto que pase y pensamos que este es el año en donde puede pasar. Sí, efectivamente, y si no pasa, pasarán nuevamente muchos años porque nadie garantiza que el Partido Demócrata llame las elecciones nuevamente para que tenga mayoría en la Cámara de Representantes y que no pierda siquiera un senador en la Cámara de Senadores y ahí sí sería mucho más difícil si se pierde. Entonces, es la gran oportunidad como la fue cuando el presidente Obama en sus primeros dos años tuvo la oportunidad y no se hizo. Entonces, ahora nuevamente se repite la historia, pero esperemos que hayan aprendido de lo que sucedió en esa época y estén aplicando nuevas tácticas para que se dé la tananciada reforma migratoria. Ahora, yo creo que hay mucha gente que se pregunta ¿y ellos qué? O sea, que digan ¿y nosotros qué? O sea, hay gente, ya me mencionaste cuatro grupos, entiendo que primero lo primero, que son estos cuatro grupos, pero ¿qué va a pasar con el resto de la población? Va a decir, ¿y nosotros qué? ¿Nos vamos a quedar aquí chupando el dedo? ¿Qué va a pasar? ¿Han pensado en lo que podría suceder después de que ojalá y se dé la reforma migratoria en estos cuatro grupos? ¿Qué va a pasar con el resto de la población? Sí, es una pregunta muy buena. Sabemos que para pasar una reforma comprensiva en donde podemos darle residencia a más de 11, 12 millones de las personas que están aquí, se necesita 60 votos. Ahorita, como está el proceso, los demócratas nomás están a 50 votos, necesitan 10 republicanos. Sabemos que ningún republicano va a aprobar una reforma migratoria que incluye a todos los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. Sabemos que ellos no van a pasar esa reforma. Entonces, tenemos que pasar otro tipo de reforma como una fundación. Sabemos que para eliminar el filibuster se necesita el apoyo de todos los demócratas para tratar, hay que decir, pasar una reforma en donde podemos ayudar a todos. Pero sabemos que el senador Mewshin de West Virginia y la senadora Sinema de Arizona no quieren hacer eso. Entonces, los republicanos nos están bloqueando con los 60 votos y tenemos a dos senadores que no apoyan eliminar el filibuster para que nosotros podamos pasar este pedazo de legislatura para toda la comunidad. Ok. Bueno, Rico, pues muchísimas gracias por la entrevista. No sé si quisieras agregar algo más. No, bueno, este, aquí nuestra delegación de Nevada va a tener junta con la congresista Suzy Lee, el congresista Stephen Forsford. Vamos a tener también junta con la senadora Jackie Rosen y con miembros del equipo de la senadora Catherine Cortez-Masto y van a oír directamente de personas que son directamente afectadas. Entonces, estamos, ahorita nos estamos enfocando en esta junta y vamos a ir a la capital en unos 30 minutos para empezar a tener esa junta. Correcto. Pues muchísimas gracias nuevamente, Rico, y estaremos en contacto para saber más de lo que están planeando hacer con esta tan ansiada reforma migratoria. Muchísimas gracias nuevamente. Muy bien, fue un placer. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya escuchamos, ¿verdad?, lo que está sucediendo en Washington prácticamente en línea directa, ¿verdad? Como dijo Rico, ahorita están esperando reuniones con todos los legisladores de Nevada. Elisa Astrid. Ah, muchísimas gracias, Herbert. Y vamos ahora rápidamente con Astrid Silva, es una dreamer ampliamente conocida, como ya les dije, y pertenece a Dream Big Nevada. Astrid, muy buenos días y muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Buenos días, gracias por la invitación, Rodrigo. Bueno, primero que nada, Astrid, pues saber tu reacción sobre la decisión de la parlamentaria. ¿Cuál fue tu reacción cuando supiste esta noticia? Bueno, obviamente los primeros minutos de que se nos dio la noticia era un poco de coraje, de estar algo triste, de que pues se cerró. No se cerró, sino que se sintió que se cerró esta puerta en los minutos inmediatos. Obviamente yo estaba esperando un poquito una mejor decisión de la parlamentaria, pero no se dio. Pero ya en los pocos, ya al leer la decisión y al estar más informada, ya lista otra vez con pilas para ver cuál es el próximo paso. Creo que siempre hemos estado en esta posición donde nos han dicho que no y nos han continuado en otras oportunidades. Entonces, ahorita es nada más no dejar que me quede triste y no dejar estar estancada en esa frustración y ahora es seguir cuáles son las próximas opciones de esta posible agregarla a la reconciliación. Sí. En tu opinión, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, ¿qué es lo más conveniente a partir de ahora? Bueno, sabemos de que no es que sea más conveniente, sino que las posibilidades que existen, creo que lo más conveniente hubiera sido que hace años se hubiera puesto una reforma migratoria. Pero en este momento las posibilidades que existen con el proyecto de reconciliación es de que va a haber un voto, se está diciendo que va a ser la semana que entra, entonces tenemos los próximos días para agregar algunas de las diferentes opciones. Ahora, algunas son súper complejas, estoy todavía yo, como le digo, en el proceso de entender cuáles son porque son reglas del Senado, reglas antiguísimas del Senado que no se han tocado muchas veces porque nunca hemos estado en esa posición. Pero de lo que se dice es que existen varios senadores, senadores del Partido Demócrata que tienen otras presentaciones que le van a dar a la parlamentaria, entonces con la posibilidad de que algunas de esas otras propuestas sean las que se muevan adelante. Y yo lo que en verdad me estoy enfocando, Rodrigo, es en lo que puedo hacer yo y eso es hacer mi llamada a todos los días a mis senadoras, a nuestras senadoras, que eso es lo que en verdad en este momento nosotros podemos hacer como comunidad. Sí, sí, o sea, ese es un llamado también a la comunidad, ¿no?, que también le hable a sus senadoras para, pues, pues como muestras de apoyo y respaldo a lo que tengan que hacer para que se vea, pues, esta, repito yo siempre, la ansiada reforma migratoria, ¿no? O sea, es una de las formas en que puede uno participar haciendo llamadas. Correcto, y hacer esas llamadas a nuestros senadores porque al final del día creo que muchas veces estamos ansiosos esperando qué es lo que van a hacer los senadores y los congresistas por nosotros, pero también nosotros tenemos que hacer nuestras llamadas porque al final del día esa es nuestra manera de tener nuestra voz en este voto. Yo sé que todos los días las personas anti-inmigrantes y se lo digo porque nosotros también estamos recibiendo llamadas anti-inmigrantes a la oficina aunque nosotros no tenemos nivel ahí. Entonces, las personas anti-inmigrantes, ellos sí están haciendo sus llamadas y las están haciendo muy bien organizadas. Entonces, también nosotros tenemos que tomar ese minuto de hacer esas dos llamadas a nuestras dos senadoras para continuar diciéndoles que existe apoyo por mover esto adelante. Y también es fácil, es muy fácil decirnos que ya, pues otra vez y otra vez, yo sé, tenemos más de casi 35 años que no se hace ningún tipo de adelante en inmigración, pero por una razón seguimos aquí, por alguna razón seguimos luchando y creo que en algún momento esto se va a lograr. Pues hay todavía esperanzas, ¿verdad? Simplemente fue un tropiezo lo que sucedió el 19 de septiembre, pero bueno, eso da más ánimo, ¿no? Da más, pues ahora sí como valga la comparación, ¿no? Los toros de Libia cuando les pican y se ponen más bravos, ¿no? Ya lo vimos, ¿no? Hubo una manifestación ayer en Washington y que fue muy concurrida, nos hablaban de 10 mil personas y la verdad se me hizo, pues, una buena marcha, ¿no? Para ser prácticamente, creo que ya estaba organizada, ¿no? Pero de todas maneras, pues no deja de ser una acción que, pues, de alguna manera va a servir, ¿no? Bueno, y también cabe recalcar que el simple hecho de que hubiéramos llegado al punto que la Parliamentarian tuvo que hacer una decisión, como les digo, eso es un logro que nunca habíamos llegado antes. Sí. Yo sé que es fácil cruzarnos porque solo escuchan esto pasó y no, y no, y no, pero en el proceso de todo esto yo he aprendido muchísimo y la verdad, el simple hecho de que haya llegado el Parliamentarian, yo ni pensábamos que íbamos a llegar a ese punto porque yo decía, no van a querer leerlo porque van a decir, no, eso no es necesario y al final de cuentas el punto es que llegamos ahí y que ojalá íbamos a estar moviéndonos adelante más que eso, es un poquito como que ahora terminamos una carrera y ahora la que sigue porque al final de cuentas esto es un maratón, no es nada más correr de una distancia pequeña. Sí, 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 bueno, y el maratón ha sido ya muy largo, ¿no? Definitivamente, ¿no? Pero parece ser que se está viendo la luz al final del camino, ¿no? Del túnel, digamos, ¿eh? Y te veo muy optimista que bueno, me da gusto y sería bueno contagiar a nuestra audiencia que nos escuche y que muchos de ellos seguramente son indocumentados y pues también darles el ánimo de que esto todavía no termina y también, pues como dicen en el béisbol, esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Entonces, hay muchas esperanzas, ¿no? Es así, Astrid. Claro que sí, ojalá las personas pueden acompañarme en hacer sus llamadas al 202-999-4829, 202-999-4829. Este número es un número que hemos hecho especialmente para el tema de inmigración, para llamar a sus senadores, ahí mismo se les conecta. No tienen que ser ciudadanos para llamar. Obviamente, también invitamos a nuestros ciudadanos que ellos hablen, pero no tienen que tener miedo de su estatus legal. Estas llamadas son aquí para nuestro estado de Nevada. Si quieren compartirla con sus amigos fuera de Nevada, también trabaja la línea. Entonces, por favor, hagan sus llamadas diciéndole a nuestros senadores que apoyan una reforma migratoria. A ver, voy a ver si lo apunté bien. 202-999-4829. Correcto. Correcto. Sí hay que decírselo a nuestra audiencia despacito para que tengan oportunidad de apuntarlo. Lo voy a repetir. 202-999-4829-4829. Es una línea directa para manifestar su apoyo, ¿verdad? A la reforma, ¿verdad? Correcto. Y ahí lo único que voy a decir es que están llamando a su senador o senadora para pedirles que apoyen un camino a la ciudadanía o pueden decir a la reforma migratoria, con que digan apoyo a inmigración. Y muchas personas me dicen, no, tengo miedo. Ya que lo hacen la primera vez, ya la segunda, tercera, todos los días, es algo que continúan haciendo porque al final del día yo sé que suena, muchas personas me dicen, ay, es ridículo con una llamada. Recuerden que los senadores son electos por la comunidad, por las personas que votaron y entonces en esta democracia ellos lo que más le importa es la opinión de la gente y como les digo, les aseguro que están llevando muchas, muchas llamadas en contra de inmigración, entonces también nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que por lo menos se balanceen ahí esas llamadas. ¿Tienen que decir su nombre y lugar donde viven? Depende, algunas personas simplemente para darles agradecimiento les preguntan, pero no es nada que vaya a perjudicarles. Afectar. Muchas veces lo que se les pide es su código postal para asegurarse que son personas que viven dentro del estado que están llamando, entonces nosotros que estamos en Nevada no vamos a llamar a los senadores de California, no vamos a llamar a los senadores de otro lugar, entonces eso es lo que ellos están tratando de evitar, pero como les digo, este número es nacional, entonces lo pueden usar en cualquier lugar, pero si les llegan a preguntar es más bien para asegurarse que viven dentro del estado que están diciendo para que si no digan a que le está hablando otra vez a los senadores de Wyoming. Ok. Bueno, una pregunta que quisiera hacer y yo creo que no afectaría, pero a ver, quiero saber tu opinión. ¿Tú crees que esto, que lo que está sucediendo en la frontera actualmente pues con la migración haitiana, crees que pudiera afectar lo que está sucediendo para una reforma migratoria? Creo que la manera que va a afectar es que como inmigrantes nosotros vamos a empezar a echar pedradas en contra de otros inmigrantes, que es cuando se pierde la unión porque unos dicen que sí, otros dicen que no. Lo que va a afectar más esto es que no podemos encontrar a 10, solamente 10 republicanos que digan que esto es favorable para el país. Entonces, es muy fácil y se va a ver mucho que van a culpar a estos millones de personas en la frontera, pero al final de cuentas esos 10 senadores republicanos que necesitamos para votar a favor y que muchos de ellos tienen décadas en el Senado, creo que esos son más las personas que deberíamos estar enfocándonos, pero sí, obviamente es naturaleza humana que vamos a decir porque estamos viendo más esas imágenes en la tele, estamos viendo en las redes sociales, pero porque nadie habla de esos 10 senadores que en verdad son un obstáculo muy grande para nuestro futuro. Sí, pues nos queda prácticamente un minuto, dos minutitos. Una pregunta que hice anteriormente a otra persona, digamos, estas llamadas están enfocadas para los demócratas, pero no hay algunos republicanos que ustedes consideren que en un momento dado podrían cambiar de opinión y hablar con ellos y tratar de convencerlos. Ustedes no tienen detectados a ningún republicano de esa manera. Bueno, estas llamadas son para todos. Entonces, obviamente nosotros tenemos dos senadoras demócratas, entonces por eso Nevada es para eso, pero este número trabaja para todos los senadores y sí, al parecer existen algunos que es posible, como sabemos que Mitt Romney de Utah siempre ha dicho que según él le apoya a los dreamers, etcétera, entonces existen otros senadores como él y la verdad es muy frustrante que como les digo esos 10 republicanos que es todo lo que se necesita, 10 de ellos de 50 que son se necesitan 10, entonces por eso es tan importante que también las personas que no estén en Nevada hablen a sus senadores y que si ustedes tienen familiares en otros estados les comparten el número porque ese número es para todos, pero sí, sí existen, pero la cosa es que al final del día los políticos son interesados en sus reelecciones y entonces ellos tienen que saber que existe respaldo para que ellos voten a favor de esa propuesta. Correcto. Bueno, pues Astrid, algo que quieras agregar? No, que ojalá y por favor hagan sus llamadas y si tienen más preguntas pueden seguir nuestras redes sociales Dream Big Nevada y ahí pueden encontrar más información, ahí también tenemos una gráfica donde les dice qué es lo que tienen que decir, si tienen un poquito de miedo todavía de qué van a decir y se lo tenemos en español y en inglés para que ustedes puedan hacerlo y aquí por lo menos están en Nevada las dos oficinas de nuestras senadoras Rosen y Catherine Crouches-Masto, las dos tienen personas que hablan español entonces eso no debería de impedirles hacer esas llamadas. Correcto. Bueno, Astrid, pues muchísimas gracias nuevamente y bueno, esperemos próximamente otra invitación para saber cómo va esta tan ansiada reforma migratoria. Gracias. Gracias, gracias Astrid. Bueno amigos, pues este, ya escuchamos a Astrid, ya escuchamos a Rico y pues vamos a un corte y regresamos después de nuestros comerciales. Gracias por escuchar a Radio La Voz de Navada, el programa que mantiene a nuestra comunidad bien informada. Radio La Voz de Navada es una producción del Concilio Hispano Media Group. Regresamos después de sus anuncios de nuestros patrocinadores. Al celebrar el mes nacional de la herencia hispana, el sheriff Joe Lombardo reconoce y honra a los oficiales de policía, maestros, trabajadores de salud y socorristas de herencia hispana. Joe Lombardo sabe que la diversidad de nuestra gente y los valores compartidos son los que hacen grande a Estados Unidos. Mientras reflexionamos sobre la importancia del mes de la herencia hispana, celebremos nuestra diversidad y nuestra responsabilidad compartida de brindar una mejor educación, comunidades más seguras y una mejor calidad de vida para todos los residentes de Nevada. Pagado por Lombardo para Gobernador. Roberto's Taco Shop es la comida mexicana que te gustará. Ven a celebrar el sabor y selección fresca de platillos veganos. Amigos, ustedes saben que el desayuno es la hora favorita del día y nada sale fácil ni apetito como el Big Breakfast burrito de Roberto's Taco Shop. Mmm, ya lo estoy saboreando. Rabudante huevo, tocino crujiente, papas tostadas envuelto en una tortilla calientida de harina y por si fuera poco una bebida refrescante. Esto es maravilloso. Visítenos y sea uno de nuestros hospedos en el mejor. Roberto's 24 Hour Taco Shop 50 ubicaciones sirviéndole a usted. Roberto's Taco Shop es la comida mexicana que te gustará. Les habla Pedro Zepcek de la gran familia de Cano Health. Nos puede llamar al 702-848-2875 y se abrirán las puertas para un mundo en el que su salud física puede mejorar notablemente. Profesionales con años de experiencia seremos más de 100.000 pero cada uno de ustedes será tratado como el único. 702-848-2875 I take care of my health so I want a Medicaid plan I can count on with the benefits I need. Silver Summit Health Plan gives me quality health care coverage with vision and dental benefits. I can even earn dollar rewards for completing healthy activities like getting my annual wellness check. care for the whole me it's all part of my plan. Visit choose silver summit dot com to learn more today. Silver Summit Health Plan is a Nevada Medicaid and Nevada check-up health plan. Y ahora regresamos con lo mejor del programa para la comunidad hispana Radio La Voz de Nevada. Gracias, gracias por continuar con nosotros en su programa La Reforma Migratoria dos mil veintiuno. Bueno, pues no solamente fue la noticia que sucedió el diecinueve de septiembre, ¿verdad? Creyendo yo dije, bueno, pues va a ser un programa muy corto, pero la realidad es que esto ha despertado muchos comentarios, muchas decisiones, muchas alternativas que ahora se están dando y que si nos da tiempo voy a a mencionar en un ratito y que bueno, como les dije, hice un recuento hace un rato de lo que había sucedido en días pasados hasta lo que sucedió el diecinueve de septiembre. Voy a comentar algo que desde el diez de septiembre los demócratas y republicanos habían presentado sus argumentos a la parlamentaria Elizabeth quien interpretaría las reglas del proceso legislativo. El senador Menéndez dijo ese día que los demócratas no deben de abandonar opción alguna para obtener una senda a la ciudadanía para los señadores tepecianos, trabajadores agrícolas y esenciales y dijo que eso es exactamente lo que pasamos aprovechando este momento. Confiamos en los argumentos que hemos preparado para la parlamentaria. Entonces, pues estaban muy optimistas los demócratas. Por su parte, el senador Padilla, demócrata de California, había dicho por Twitter que los economistas más destacados están de acuerdo. una senda hacia la ciudadanía es un componente clave de una recuperación económica justa, equitativa y robusta. La parlamentaria es una funcionaria apartidista. Ya en febrero pasado había decepcionado a los demócratas cuando decidió que era inapropiada la inclusión de una propuesta del gobierno de Biden para subir a 15 dólares por hora el salario mínimo federal en el paquete de 1.9 millones de dólares para paliar los efectos de la pandemia del COVID-19. A falta de saber la opinión de la parlamentaria, aclaro, estoy hablando de lo que sucedió el 10 de septiembre, he sabido que una amplia mayoría de los estadounidenses respalda un proceso que regularice y dé la ciudadanía a los que ya están en el país bajo programas temporales o sin documentos legales, según numerosas encuestas en ese sentido. Y, pues, perdón, la presión también estaba creciendo y, por ejemplo, el representante demócrata Chuy García de Illinois avisó ese día, el 10 de septiembre, avisó a su partido que si no incluía la reforma migratoria en el proyecto de reconciliación, no podrán contar con su voto para sacar adelante el presupuesto nacional. La postura de Chuy García es clave porque los demócratas tienen una escasa mayoría en la Cámara de Representantes y solo pueden permitirse perder pocos votos dentro de sus filas. Y dijo, mi posición es firme, no hay reforma migratoria, no hay voto. Y, pues, qué bueno, ¿verdad? que hay algunos demócratas que están aferrados a una reforma migratoria. Ahora bien, pues, ¿qué pasó el 19 de septiembre? Bueno, pues que, como ya lo dije, la parlamentaria del Senado, Elizabeth McDonough, una figura no partidista, encargada de interpretar las reglas del proceso legislativo, determinó que los demócratas no pueden incluir su reforma migratoria en un plan de gasto social de 3.5 billones de dólares que quieren aprobar en solitario y sin los republicanos. Ante esta situación, los demócratas están conversando entre ellos y con grupos defensores de los migrantes para decidir cuál es la opción más fuerte y la que puede recibir con mayor probabilidad el visto bueno de la parlamentaria. Y sí, tal como lo hemos escuchado, ¿verdad? Están nuevamente en negociaciones, en pláticas y de acuerdo a otras fuentes, una de las opciones que se están estudiando es cambiar una ley, fíjense, cambiar una ley de 1969, perdón, de 1929 como conocida como la ley de registro que permitió acceder a la residencia permanente a los inmigrantes que pudieron probar que habían llegado a Estados Unidos antes de 1929. y que tenían un buen carácter moral. A lo largo de los años, el Congreso ha cambiado esa ley en cuatro ocasiones. La última fue en 1986 bajo el gobierno del presidente republicano Ronald Reagan cuando se determinó que podían acceder a la residencia permanente y posteriormente a la ciudadanía todos aquellos inmigrantes que hubieran llegado a Estados Unidos antes de 1972. en una rueda de prensa el senador Menéndez dijo que él personalmente está preparado para apostar por ese camino entre las diferentes opciones que están estudiando y dijo y dijo mi mensaje hoy es muy simple estamos comprometidos a hacer todo lo que podamos por nuestras humanidades y no vamos a abandonarlas y vamos a explorar todas las opciones. Lo que acabo de mencionar hace un rato fue lo que nos dijo Rico nos hablaba precisamente de eso también Menéndez dijo que otro día posible sería que que no se les ofreciera pues la opción de acceder a la ciudadanía entonces solamente un estatus fijo legal o sea no está muy claro pero son opciones que se están manejando entonces públicamente los demócratas han dicho que su plan es entregar otra propuesta en los próximos días a la conocida como parlamentaria del Senado Elizabeth McDonald también dijeron que están buscando formas alternativas de incluir la amnistía masiva en su legislación de gasto social después de que la parlamentaria del Senado dijera pues que el domingo que las medidas que brindan un camino a la ciudadanía para 8 millones de inmigrantes y de comitados no podrían juntarse a su proyecto de ley y bueno lo que dijo el senador Schumer hizo unas declaraciones que el fallo fue extremadamente decepcionada decepcionante dijo me entristeció me frustró me enfureció porque hay tantas vidas en juego entonces dijo que no se equivoquen la lucha continúa los demócratas del Senado han preparado propuestas alternativas celebraremos reuniones adicionales con la parlamentaria en los próximos días también el senador de Nueva Jersey Bob Menéndez uno de los demócratas que trabaja para encontrar una forma alternativa de incluir el estatus legal en el proyecto de ley dijo que una posibilidad que se está considerando es ajustar precisamente lo que mencioné hace un rato la fecha de la tarjeta verde mediante el registro la mayoría de las cuales se estableció recientemente el 1 de enero de 1972 durante la administración de Reagan informó que la fecha podría cambiarse a 2010 permitiendo a muchos inmigrantes indocumentados que pueden demostrar que han estado presentes en Estados Unidos desde el 2010 y daría un camino hacia la residencia legal permanente esa opción suena bien ¿no? Reagan mencionaba que era 2011 pero bueno según esas declaraciones de la prensa que hizo la prensa Bob Menéndez habla del 2010 entonces todos los que llegaron antes del 2010 pues tendrían esa opción también otra opción es darles a los inmigrantes indocumentados perdón un estatus reconocido lo que no creería de inmediato un camino hacia la ciudadanía pero les daría algún alivio el lenguaje final para la reforma migratoria no se había decidido cuando la parlamentaria del senado articuló su decisión el domingo pero el lenguaje del proyecto de ley de reconciliación presentado por los demócratas de la Cámara de Representantes la semana pasada habría dado a unos 8 millones de inmigrantes indocumentados que fueron trabajadores esenciales durante la pandemia de coronavirus los beneficiados del TPS DACA y bueno los campesinos además de Menéndez Schumer y Dorbin los senadores de Morgas que trabajan en propuestas alternativas de reforma migratoria incluyen a Ben Ray Luján de Nuevo México Catherine Cortés Mastro de Nevada y Alex Padilla de California y bueno Menéndez dijo que no vamos a aceptar un no por respuesta bueno pues este como pueden ver no se quedaron cruzados de brazos al menos los legisladores demócratas están presentando muchas alternativas por eso yo dije que por ahora verdad la resolución que dio la la parlamentaria pues era una una mala noticia por ahora pero tal parece que algo se va a lograr algo se va a lograr se habla bueno hasta de la posibilidad de de correr a la parlamentaria ¿no? que es una que pues de hecho es una ampliada del Senado y hasta la podrían correr pero también es un es una opción muy difícil porque tendrían que votar todo tendría que poner a voto en el Senado y como ya saben pues los republicanos no creo que votaran para que se despidiera ¿no? entonces han hablado como ya lo mencioné de muchísimas opciones que puedan haber y alguna alguna de esas opciones seguramente va a a llevar a buen fin una reforma migratoria ya sea estos cuatro grupos que ya mencionamos y que son nuevamente repito son los dreamers son los TPS son los esenciales y son los campesinos y este que es un gran número se habla de ocho millones y después ya se trataría el asunto del resto de la población y que y que este pues siguen siguen trabajando esto no no ha terminado y pues hay hay esperanzas hay esperanzas para aquellas personas que nos están escuchando y no tienen documentos no se desanimen esto sigue adelante no no ha terminado este año que yo creo que este año es cuando se va a dar la reforma migratoria y de alguna u otra manera se tiene que dar y como recomendó Astrid Silva es importante hacer llamadas yo había dado el teléfono de aquí de Las Vegas de las oficinas de la senadora Cateri Cortés pero ella nos dio otro teléfono para que para que llamemos a ese número y se lo voy a repetir es el dos cero dos nueve 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 cuatro ocho dos nueve dos cero dos nueve 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 cuatro ocho dos nueve y tan sencillo como decir que que están apoyando una reforma migratoria y que le están hablando a su representante para que pues haga lo que tenga que hacer para que pase una reforma migratoria así de sencillo ¿no? hay que hay que empujarlos hay que apoyarlos hay que respaldarlos y que como dijo también Astrid del otro lado están hablando para que no haya una reforma migratoria del otro lado están tomando como retexto lo que está sucediendo en la frontera primero los las caravanas que se hicieron los centroamericanos que están en la frontera con México en algunas fronteras con México y lo que está sucediendo ahora con los haitianos que que están en unas fronteras con el estado de Texas y que pues ha causado asombro ¿verdad? como han llegado miles y miles de haitianos y que vienen desde Sudamérica un viaje larguísimo que han que han hecho y que han llegado hasta los límites de México y Estados Unidos en la frontera con Texas y que bueno pues desgraciadamente para muchos no ha no ha valido la pena ya empezaron las deportaciones por avión y ya llegaron a Haití muchos de ellos y han han visto pues frustrado su sueño de de salir de la pobreza porque Haití es el país más pobre de América Latina y no sé en qué lugar estará a nivel mundial hace poco mataron a su presidente hace poco sufrieron un terrible terremoto entonces todo se les ha juntado a los haitianos y definitivamente ellos no no ven alguna esperanza en su país para salir adelante y por eso han emigrado a Estados Unidos pues ya saben ¿no? el país de las oportunidades y que pues desgraciadamente se ha provocado una crisis una crisis humanitaria en la frontera hemos visto hasta acciones de la patrulla fronteriza en caballo como como los ha pues movido de un lado para otro usando sus caballos y que ha sido criticado en todos a todos en todos esas acciones que han tomado tanto demócratas como republicanos como el mismo presidente pues son acciones que no debieron de haberse hecho entonces es una crisis es una crisis que está sucediendo en la frontera y que pues ojalá eso no afecte todo lo que todo lo que se está luchando para las personas que ya están en este país y que son se habla de 11 millones pero por otros lados se habla que son casi 20 millones entonces pues la lucha sigue repito hay que hacer llamadas 202-999-4829 202-999-4829 nosotros estaremos al pendiente sobre todo lo que está sucediendo ayer si me llamó la atención la marcha que ya de hecho estaba planeada y como dijo Rico fueron más de 100 organizaciones que marcharon gritaron para el cumplimiento de la promesa de campaña de los legisladores demócratas y que pues tiene que salir antes de las próximas elecciones definitivamente ya no nos podemos esperar nuevamente les prometo que ahora va a haber una reforma migratoria si me dan su voto no ya se les dio ya se les dio y tienen que cumplir tienen que cumplir de una u otra manera y al menos se está hablando de alrededor de 8 millones de personas no importa es un gran avance y después se seguirá con el resto y el resto también es responsabilidad de los legisladores demócratas porque se se les dio el voto con la promesa que hicieron de una reforma migratoria integral todos no solamente esos cuatro grupos sino que todos entonces yo también estoy confiado que se va a dar en la reconciliación presupuestaria se va a dar la reforma migratoria estoy confiado definitivamente ya están repito en pláticas los legisladores con con la parlamentaria y seguramente va a cambiar de opinión y y esos cuatro grupos pues verán verán por fin respirarán los aires de libertad que siempre hemos dicho nosotros al estar ya en este país sin ninguna presión de ninguna especie por su estatus migratorio podrán acceder a la residencia y posteriormente a la ciudadanía y el resto repito es otro trabajo que tienen que hacer los legisladores que prometieron una reforma migratoria para todos entonces pues ahorita se está haciendo por esta parte y y ojalá ojalá pase yo tengo confianza de que de que así va a ser había mucho pesimismo inmediatamente después de que se vio la noticia pero después de de oír las declaraciones de los políticos de oír las declaraciones de los activistas y de ver todas las opciones que puedan haber seguramente el optimismo el pesimismo se ha cambiado nuevamente por optimismo y seguramente estos cuatro grupos tendrán la ansiada reforma migratoria y ya podrán vivir tranquilamente en este país y podrán llevar a cabo todos sus proyectos que los trajo a este país al país de las oportunidades y que seguramente van a beneficiar a los Estados Unidos más que ahora que no tenían un estatus legal permanente aquí y que ahora con esta seguridad podrán hacer mejores inversiones podrán invertir en casas podrán invertir en autos podrán invertir en viajes podrán invertir en muchísimas cosas que no se podrían hacer por el miedo a que fueran deportados entonces a todos va a beneficiar esta reforma migratoria no solamente a las personas indocumentadas sino para la economía de este país y repito que ya de por sí aún sin documentos han estado aportando mucho a este país en su economía en su crecimiento todos los edificios que vemos en este país están construidos por manos de inmigrantes toda la comida que llega a nuestra mesa también por los campesinos todo lo que han ayudado en la pandemia también por las personas esenciales que se ocuparon en fin ha sido una gran aportación de toda la comunidad inmigrante en este país y ya con la seguridad de que no tendrán no podrán ser deportados seguramente esa 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 ayuda o que se da a la economía de los Estados Unidos será mucho mayor entonces confiamos que la parlamentaria va a cambiar su decisión y seguramente se va a dar esta ansiada reforma migratoria en los próximos días pues muchísimas gracias amigos por el favor de su sintonía y pues ánimo ánimo esto no ha terminado y seguramente tendremos buenas noticias en los próximos días y no son muchos días en los próximos días de la próxima semana seguramente tendremos buenas noticias o tal vez este fin de semana así es que bueno amigos nos escuchamos hasta el próximo miércoles para ver qué sucedió en una semana muchísimas gracias bye finley toyota finley toyota quiere ayudarte a tener un nuevo carro o camioneta apresúrate a finley toyota haz una prueba de manejo en un deportivo camry una versátil rav 4 o una resistente tacoma hoy su departamento de servicio es de última generación y su servicio al cliente es insuperable visita finley toyota hoy o haz una cita en finley toyota.com donde harán todo para que te lleves el nuevo toyota de tus sueños mira we ellos ayudaron a mi mamá con su caso y a mi y su papá don waldo cuando llegué hace 25 años he visto crecer a sus muchachos y como siguen su ejemplo ellos siguen luchando por la gente que los necesita llámanos ya al 702-222-9999 222-9999 y aunque espero que no tal vez algún día los necesites ay hija me eches la palma en Tecastro Venmo Law Group tú eres nuestra motivación los mejores momentos de los Raiders traído a ti por Dollar Law Center que empiecen las victorias después de una mala racha en 1963 los Raiders contratan a Al Davis como su nuevo director técnico y gerente general Davis les presentó el fuego vertical a los Raiders y bajo su liderazgo ganaron los últimos 8 partidos para terminar la temporada 10 a 4 Dollar Loan Center ha sido su prestamista de confianza a corto plazo por casi 20 años nuestros préstamos de firma de 5 mil dólares son los préstamos a corto plazo más seguros en Las Vegas y le garantizamos mejorar la tarifa de cualquier prestamista de día de pago en el área llame al 364-LOAN u obtenga financiamiento completo en línea en don'tbepro.com acreditado por el Nevada Financial Institutions Division los préstamos están sujetos a aprobación Dollar Loan Center Dollar Loan Center es un orgulloso patrocinador de los Raiders Hola chicos ¿están listos para la acción? Chicas Bonitas el único cabaret latino en Las Vegas está de regreso y las chicas los están esperando el club para caballeros Chicas Bonitas está ubicado sobre Las Vegas Boulevard frente al Jerry's Nugget Casino y tiene las chicas más candentes del mundo incluyendo México Puerto Rico Cuba y Sudamérica además Chicas Bonitas te toca la mejor música la entrada es gratis y tiene especiales en bebidas incluyendo la jarra de cerveza bien fría por solo 8 dolaritos antes de las 7 de la noche los bailes siguen costando 10 dolaritos todo el día todos los días Chicas Candentes bebidas bien frías y grandes pantallas por todas partes en Chicas Bonitas el único cabaret latino de la ciudad sobre Las Vegas Boulevard frente al Jerry's Nugget Casino estamos de regreso y te estamos esperando Chicas Bonitas es tu conexión latina ¡Mua! Gracias a ti Sur de Nevada Finley Chevrolet por segundo año consecutivo es el concesionario número uno en volumen al oeste de Texas otra vez grandes ahorros gigantes descuentos y un enorme inventario de vehículos nuevos y preusados obtendrás el Chevrolet que quieres al precio que te mereces ven a ver porque miles se han cambiado a Finley Chevrolet la casa del ¡Woo! al suroeste del 215 y su Rainbow Find New Road Diviértese y haga dinero Paint Master una compañía familiar tiene vacantes para gente con motivación que quiera hacer dinero se ofrece buen salario horas extras en un ambiente agradable de trabajo pintores y jornaleros anímense a aplicar informes en Paint Master 702-956-7658 702-956-7658 702-956-7658 702-956-7658 No hay mejor momento que ahora para proteger y mejorar nuestra salud el tabaco mata a más personas que los accidentes automovilísticos el alcohol las drogas ilegales el sida los incendios los asesinados y los suicidios combinados dejar de fumar es difícil pero no dejar de fumar es más difícil podemos ayudarle para obtener ayuda gratuita para dejar de fumar y vapear llame al 1855 déjelo ya hagamos que la vida sana sea nuestra nueva normalidad por mí por ti por nosotros viva saludable la tradición de comer chiles en hogada en esta fecha tiene una razón de ser y es gracias a las madres agustinas del convento de Santa Mónica en Puebla al enterarse que el general Iturbide tras haber firmado el acta de independencia pasaría por Puebla decidieron deleitarlo con un platillo que recordara los colores de la bandera del ejército trigarante chile verde salsa de nogada blanca y granada roja el programa nutrición al día es propiedad y producido por la doctora Neda Carballo las opiniones expresadas por sus conductores e invitados son de su propio criterio y no reflejan la opinión de la gerencia de esta estación o sus anunciantes de la gerencia y no reflejan de la gerencia de la gerencia y no reflejan de la gerencia de la gerencia y no reflejan